Nicaragua al cerrar marzo alcanzó el 97.46% de cobertura energética gracias a los trabajos desarrollados por el gobierno sandinista para llevar bienestar y progreso a las familias de cada rincón del país. Entonces cuando uno ya ve la costa caribe pues cómo la vamos cambiando no sólo con las redes de llegar a las comunidades sino fortaleciendo y ampliando nuestro sistema interconectado nacional porque estábamos hasta en Bluefield ahora ya entramos hasta el Tortuguero y en la parte norte pues vamos a Guaspán, Bilgui, Rosita, Ciuna, Mulucucú y seguimos con ellos también otros proyectos que también se van a complementar después de la primera etapa como es una subestación eléctrica también en el Ayote y otra en Cucarajil. Entonces a esto se le suma de todas aquellas viviendas, escuelas, centros de salud bien aisladas en la zona norte, Caribe Norte, Caribe Sur y Río San Juan que ya vamos a empezar a trasladar los paneles solares, la primera cantidad de más de 1500 paneles que ya van a empezarse a trasladar a los diferentes lugares. Para esta semana se tienen previstas inauguraciones en San José de Bocay, Rosita, Boaco, Ciuna y Managua. Un total de 28 millones de Córdobas serán invertidos en el municipio de Tolarribas para mejorar el sistema de agua potable con el que cuenta actualmente esa ciudad. Tiene una duración de nueve meses, el cual dio inicio a finales del mes de marzo. Los principales componentes o actividades que se van a desarrollar en el proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable es la rehabilitación de los dos pozos existentes en la ciudad de Tola, llamados la sopilota y el estadio, la rehabilitación de la estación de rebombeo en el predio del tanque, el mantenimiento de un tanque metálico existente, el suministro e instalación de seis válvulas de aire y vacío, el suministro e instalación de 5.7 kilómetros de línea de impulsión y red de distribución con tubería de PVC entre 4 y 6 pulgadas, suministro de tres hidrantes para el sistema contra incendio de la ciudad, la instalación de 66 conexiones domiciliares y la instalación de 260 medidores de caudal. El proyecto se desarrolla tomando en cuenta que Tola es una ciudad con alta actividad turística y el agua es vital para el desarrollo de esta dinámica. Nicaragua desarrollará desde este jueves hasta el próximo domingo una serie de actividades turísticas, culturales, deportivas y gastronómicas en todo el territorio nacional. Desde este jueves, no solo el fin de semana, sino que desde este jueves el Instituto de Turismo estará realizando una verbena cultural que va a ser acompañada de una gala cultural y premiación al mejor artar en honor a San Jorge. Esto se va a llevar a cabo en la ciudad de San Jorge, Rivas. El viernes 24 tenemos el lanzamiento y recorrido de la cascada Paraíso del Duende. Esto es en la comunidad latichana, municipio de Altagracia. Ya el sábado continuamos con una alborada cultural celebrando a San Benito de Palermo. Se va a realizar en el Parque Municipal de Muy Muy Matagalpa con una presentación de la banda filarmónica Aldomac. Por parte de los gobiernos locales continuamos tomando todas las medidas de prevención que nos han orientado por parte del MINSA y también estamos garantizando diversas actividades para este fin de semana para que las familias puedan movilizarse a cada uno de estos centros de recreación que cuentan en sus municipios. En este fin de semana estamos realizando la celebración en honor a San Jorge en reconocimiento a Nayito López, demandante de las fiestas patronales. Se van a estar realizando premiación al mejor altar en donde en el primer lugar se estará llevando 10.000 Córdobas, el segundo lugar 7.000 Córdobas y el tercer lugar 5.000. El Ministerio de Economía Familiar en el Parque Nacional de Ferias realizaremos las ferias de la economía familiar trabajando con dignidad juntos forjaremos un futuro próspero, promoviendo y reconociendo las manos laboriosas de los nicaragüenses. A nivel nacional realizaremos más de 150 ferias de la economía familiar acompañado de mercaditos campesinos donde más de 3.000 expositores y protagonistas estarán ofertando los diferentes productos. En Managua también en los espacios de la Avenida Bolívar a Chávez se desarrollarán actividades gastronómicas, musicales y de moda junto a personas con discapacidad. Lavado de manos durante al menos 20 segundos, uso de alcohol en gel y desinfectar objetos con cloro son las medidas que ha puesto en práctica Doña Isaura Salgado en su hogar gracias a las visitas que realizan las brigadas de salud con información para la prevención del COVID-19. Pues fíjate que es excelentemente bueno lo que están haciendo, tanto con los médicos como con ustedes, poniendo un ejemplo ya a seguir. Y en este caso pues también la distancia entre las personas, las prevenciones está muy buena. Estamos más que todo usando más cloro constantemente para limpiar el piso, para las manos, para mantener en la pila mantenemos cloro, en lo que es los barriles mantenemos con cloro, bastante cloro. Y si salimos a las calles, pues lógicamente yo tengo un hijo menor de edad que mantiene en gel el alcohol. Informando la población que tenga lista las tarjetas de vacunas para que todo niño se vacune ese día y si es de acuerdo a su esquema. Y en todo caso también le vamos a poner su antiparasitaria y su vitamina A que se le va a dar tomada. Y entonces también le estamos dando las recomendaciones sobre el coronavirus, que ya sabemos que es el lavado de manos, que continuamente tenemos que estarnos lavando las manos, pero de 20 a 40 segundos. Y estamos recordando la limpieza del hogar. Eso nos ha permitido disminuir muchísimas enfermedades que antes eran frecuentes en la consulta y ahora la consulta se ha disminuido por la higiene que la población ha tenido. Las familias del barrio 11 de Mayo, ubicado en el Distrito 5 de Managua tras varios años de espera, pero confiado siempre en la disposición del gobierno sandinista, recibieron sus títulos de propiedad de manos del personal de la Procuraduría General de la República. Felicidades, felicidades por su título de propiedad y ya tenemos con que recuartar la casa. Bueno, y muchísimas gracias. Primero a Dios porque él es el que permite toditita las cosas. Después al presidente Daniel Ortega por su buen trabajo, por toda la labor que ha hecho, por su equipo de trabajo, por el equipo de los barrios, del Distrito, porque sin ellos no es posible. Y por ese trabajo, por ese amor, porque si no es por el amor las cosas no se hacen bien. Todo ha resultado bien por el amor, porque todo lo hemos hecho con amor. Porque nos da seguridad a nuestra propiedad. Me siento tranquila, agradecida con el presidente por entregarles el título. ¿Hace cuántos años esperaban? Hacen como 20 años, sí, hace mucho. ¿Vivía con esa preocupación? Sí, vivía con esa preocupación porque si uno quiere echar mano de él, no se puede porque no tiene título, pues ya ahora tenemos el título. Esta entrega de documentos de propiedad se hace de forma simultánea en los departamentos de Granada y Carazo. Con los 2.500 títulos iniciamos en marzo y ahorita estamos finalizando en abril esta cuarta jornada. ¿El día de hoy cuándo están entregando? El día de hoy vamos a estar entregando 68 documentos en estos tres distritos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!